¿Cuándo se va a presentar la lista? Que lanzó la presidenta, la gobernadora, perdón, y que nos parece que es una oportunidad para compañeros, militantes, vecinos, ciudadanos comunes que somos, que nos organizamos para proponer ideas, bueno, para mejorar la ciudad, ¿no? Así que nosotros a un día del cierre de lista queremos ratificar nuestro compromiso y, bueno, plantear que vamos a participar en esa contienda electoral. ¿Aguirre, con esto quedan totalmente desmitidos estos rumores que se hablaba de cierta fusión por parte de la gobernadora hacia algunos recandidatos para no presentarse? En ningún momento la gobernadora me manifestó su intención, su opinión sobre que nosotros declinemos nuestra posicultura, por lo tanto nosotros seguimos sosteniéndola, somos parte de un proyecto político. Y creemos que tiene que haber dentro de la capital una propuesta genuina que exprese los valores y principios del proyecto nacional, los valores y principios que viene manifestando la presidenta de la nación y la gobernadora de la provincia. Y bueno, por eso es que vamos a avanzar en esta idea. ¿Usted cree que la masa de la sociedad tiene que votar? Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de expresar nuestras ideas, nuestras propuestas. Creemos que es necesario insertar en la agenda política el tema de los valores y la cultura del trabajo. Sabemos que se habla mucho de asfalto, se habla mucho de cosas materiales, y nosotros no queremos que se vuelva a discutir quién hizo más asfalto, si la gestión anterior o esta, sino cuántas personas catamarqueñas incluimos al sistema de valores, a la posibilidad laboral, a la posibilidad que puedan acceder a la cultura, al deporte. Fundamentalmente que podamos generar esa infraestructura que necesitan los catamarqueños que viven alejados del centro, que hasta ahora hemos tenido, hemos sentido la ausencia del Estado, y bueno, nosotros sentimos ese compromiso de expresar a los catamarqueños de a pie, que viven en distintos barrios muy alejados y que todavía sienten que las políticas públicas no han llegado con eficacia y con cosas concretas. Así que ese es nuestro compromiso.